Tú me gustas mucho, quiero que seas mi novia. Hazme caso, por favor, ¿sí? Tú me gustas mucho, y ya está cierto que te quiero desde que te vi la primera vez. Hazme caso, por favor, si tú me gustas mucho, por favor. ¿No te cansas de molestarme? Ya te dije muchas veces que no me gusta que me sigas. No quiero que me molestes. Luego, me metes en problemas con mi mamá. Tú y yo no somos iguales. Yo asisto a una iglesia. A mí me gusta congregarme, leer la palabra. Pero tú, tú nada más te la vives en la calle. Eres bien mujeriego. Ya me corrieron el chisme de que embarazaste a una muchacha. Tienes muchas novias. ¿Qué vida me espera contigo? Mira, ya no quiero que me molestes porque no me quiero meter en problemas con mi mamá. Tú sabes cómo es ella. Es cierto que tengo muchísimas novias, pues me gustan todas las mujeres, pues. Soy hombre, pero te prometo que por ti voy a cambiar. Inclusive, invítame a tu iglesia. Yo voy contigo. Mira, me enseñas a leer la Biblia. Vamos a hacer oración juntos. Mira, y te prometo que por ti dejaré a todas mis mujeres que tengo. Y voy a cambiar por ti, te lo prometo. Ay, déjame caso. Mira, hasta te los compré, ¿ve? No, 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 no. Agárralas, por favor. No, no, no. Váselas a vos. Agárralas. No, pero yo quiero contigo. Tú me gustas mucho. No, 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 no. Déjame agarrarte tantito. Ahí viene tu mamá. Ven, agárralas a mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué hace este barro aquí en mi casa? Ay, mamá, ya vas a empezar. Le estaba predicando, mamá. Le estaba compartiendo la palabra. Ya ves que eso nos mandó el Señor. A compartir el evangelio. Entonces, ¿qué tal y se salva? ¿Tú crees que estoy tonta? Ya me dijeron que te andas siguiendo, que andas con Él. ¡Abre los ojos! ¿Qué no has leído la palabra? ¿Que no te unas en yugo desigual? ¿Qué no entiendes? Tú lo has dicho, mamá, que no te unas. Yo no me estoy uniendo. Simplemente le estaba, pues, compartiendo un poco del evangelio. Pero tú eres bien exagerada. Siempre, siempre. No me puedes ver platicar con alguien porque ya me estoy casando. O sea, no exageres tampoco. A lo mejor y cambia. Él ya me prometió que si yo le doy una oportunidad, Él va a cambiar, mamá, y que va a dejar a todas sus mujeres. Y ya nada más va a vivir conmigo. Y me va a querer a mí. Y va a ir conmigo a la iglesia. Ya me dijo que yo le enseñé cómo. A leer la palabra. Que va a orar. Es más, se va a ir a congregar con nosotros a la iglesia. Dale una oportunidad. Él va a cambiar. Y ya le creíste. No seas inocente. ¿Qué quieres que te diga? No, no voy a ir a la iglesia. No me hables de él. Te tiene que convencer así. Abre los ojos. No seas cerca, hija. Tanto que te he dado consejos. Que no pongas tu mirada en un vago. ¿Cómo crees que te va a tratar ese hombre? Mamá, pero en la iglesia no hay, pues, buenos tipos. Están bien feos. A mí no me gustan. Son aburridos. No, me caen mal. Pero este es vago. Es mujeriego. Toma. Tiene hartas, novia, hartas mujeres. ¿Qué no entiendes eso? Ay, mamá, que ya me prometió que va a cambiar. ¿Qué no entiendes? Mira, solo quiero que estés bien, hija. Entiende. Pon los pies en la tierra. Ponte en ayuno. Ponte en oración. Es un vago. ¿Qué vida te va a dar ese hombre? Ay, mamá. Yo creo que estás exagerando. Además, deja, es mi vida. Si me equivoco, pues, es mi problema. Ay, Dios. Ay, Señor, no sé qué hacer con esta hija mía, Señor. Tú sabes, Padre Santo, cuánto le he aconsejado. Que abra los ojos, no quiere entender, Señor. Oh, Señor, ayúdame, Padre. Ya supe que se fue con ese hombre. No me hizo caso. Señor, ten misericordia de ella. Ayúdala, por favor. Pon tu mano de poder en ella. No quiere entender. Ya me cansé de darle consejo. Señor, yo la pongo en tus manos, Señor. Es mi única hija. Ten misericordia de ella, Señor, por amor de ti mismo. Oh, Señor, quebranta ese corazón. ¿Qué vida le va a dar a ese hombre? No quiso entenderme, Señor. Oh, Padre Santo. Oh, Señor, me duele ver a mi hija sufrir. Ya supe, ya me dijeron la mala vida que le da a ese hombre, Señor. Oh, hace un milagro en ese corazón de mi hija. Oh, Señor, ayúdala. Oh, Señor, ayúdala. Buenas tardes, mamá. ¿Cómo están? Mira, nada más. ¿Cómo vienes, hija? ¿Cuánto tiempo has pasado allá? Mira, ¿en qué fachas te ha dejado ese hombre? Ay, mamá, yo te vine a buscar, no, para que me sigas reprochando. Ya sé que me equivoqué, ya sé que no te hice caso, pero, pues, mira, yo te vine a buscar para pedirte ayuda. La verdad estoy desesperada, ese hombre me golpea, nada le gusta, no puedo estar ojeando mi Biblia porque agarra y te la tira por allá lejos. Entonces, yo ya no lo aguanto, mamá, yo quiero que tú me ayudes. La verdad estoy viviendo un infierno, ya siento que no aguanto más. Yo te pido que, pues, que ores y ayudes por él, a lo mejor el Señor lo transforma. Ay, hija, claro, claro te dije lo que iba a pasar. No quisiste entender, mira nada más, vienes toda moreteada de la cara. Mira nada más, hija. Me duele verte así, ¿por qué no entendiste? Porque me enamoré, mamá, no te hice caso. Pero mira, ayúdame a orar por él, a lo mejor el Señor tiene misericordia y lo alcanza. Porque la verdad es lo que yo vivo, mamá, es un infierno, es algo terrible. Ya no quiero estar así. Y perdóname si no te hice caso cuando tú me aconsejabas, pero, pues ya, el mal ya está hecho, mamá. Ayúdame nada más a orar, para que el Señor lo alcance un día. Ay, hija, me duele verte así, pero, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a la iglesia, quizá el Señor tenga misericordia de ti. Vamos, hija. Amén, gloria a Dios, hermanos que llegaron a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero compartir las escrituras, ahí donde dice, 2 Corintios 6, 14, dice, No os unáis en yugo desigual con los integros, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión a luz con las tinieblas? Realmente, hermanos, este texto es muy importante, porque hoy en día se han visto muchos problemas con la juventud, ¿verdad? Porque están anhelando casarse con personas que no son de su misma doctrina, o no son de su misma denominación, o puede ser también, de que no están en la misma, en el mismo, la sintonía, ¿no? No están de acuerdo, porque a veces ellas se fijan allá afuera, porque hay personas, ¿verdad? Que comencitas de cortedad, ya tienen novios allá afuera, y también ellas quieren hacer lo mismo. Pero aquí la Biblia nos está hablando de que no se unan en yugo desigual, porque va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles, o sea, no se van a comprender, porque él va a querer fiesta, ella va a querer venirse a la iglesia, o si es al revés, ella va a querer... ¿Qué diablo te está haciendo aquí? Te dije que no vinieras a la iglesia. ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me haces caso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Usted no se meta, vieja meticha, o le doy también a usted. Por eso te pego, ¿por qué no me haces caso? Eres una repente. Te dije que no vengas a la iglesia con esos locos, que no tienes nada que hacer como tú. ¿De qué te sirve que estés con tu Biblia, con tu librito ahí, orando, o sea, el infierno, cuando te mueras? ¿Por qué no me haces caso? Por más que yo te pegue. ¿Por qué no me haces caso? Llegando a la casa, me la vas a apagar ahorita, para acá. Aquí no me la vas a apagar. Hasta que me haces caso. ¡Órale! ¡Órale! Hermanos, esta situación que pasó, realmente, eso es lo que estamos hablando hace un momento. De que se fijen realmente cómo quieren vivir, ¿verdad?, en el futuro. Por eso no se unen en el yugo desigual. Es un tema muy importante que necesitamos analizarlo, ¿verdad? Si es cristiano con el cristiano, si es cristiano con la cristiana. Y de esa manera van a vivir bien. Pero cuando se unen en el yugo desigual, estos son los problemas que van a pasar. Yo creo que fue claro el tema. Amén. Vamos a despedirnos, vamos a dar gracias al Señor por lo que nos regaló esta tarde este tema. Vamos a dar gracias al Señor, te damos gracias, te damos la gloria al Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a canos mis hermanos. Señor, nos lleves con bien a sus hogares. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos estar aquí para adorarte, para glorificar tu nombre. Padre eterno, te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.